Me decías que le ganaste a un joven de 17 años, ¿no? Sí, estuvimos en Chajarí un encuentro de los médicos que vamos a ir al Mundial de Turquía. Entonces hicimos un torneo de lo cual no esperaba encontrarme en la final con un joven, ¿no? Porque éramos separados en dos categorías, los mayores y los menores. Pero bueno, como éramos muchos, se fueron eliminando de las doble eliminación y me tocaba al final con un muchacho. Y bueno, era 9 games, me iba ganando 4-0, me estaba matando. Después empecé a hacer el juego, yo te decía, no es solo pegar bien, sino tener físico e inteligencia. Y bueno, empecé a moverlo, a moverlo, se empezó a cansar, a cansar. Y quedamos 8 iguales, se definía en tiebreak y cuando íbamos 4-3 quedó duro en la cancha, que abandonó, por calambre. Por calambre, qué cosa. Son satisfacciones. Bueno, felicitaciones, gracias. ¿Hay un nuevo sistema? ¿O ya el sistema tiene sus años? Tiene sus años, es un sistema que... que está usando en el país, lo lideraron en Córdoba, un deportólogo. Lo denominó sistema AVE, pero nosotros le reautizamos acá en Misiones porque la gente dice, ¿qué es AVE? Un sistema de descenso de peso para fortalecimiento cardiovascular. La gente que desea perder peso, sobre todo personas con mucho sobrepeso o obesidad de distintos grados, no puede hacer cualquier actividad física porque caminar mucho y eso le lastima las rodillas, las caderas, las columnas, porque la gente tiene personas que tienen 120, 150 kilos. Entonces, este tipo de gimnasia, como reductora de peso, la reautizamos nosotros, tiene la facilidad que se hace sobre unas gomas que absorben el impacto. No sé si están pasando estas. Aquí vemos eso azul que se ve ahí, es como una persona puede saltar arriba de eso y no tiene el impacto de al volver sobre la articulación, sobre el piso, entonces eso amortigua y levanta otra vez, le despide, por así decirlo. De esa manera, las gomas absorben el impacto sobre las articulaciones, sobre todo rodillas y caderas, lo que decía. Tiene un elevado gasto energético porque realmente se trabaja con frecuencia cardíaca de 130, 140, 150 latidos por minuto. Alta motivación porque va con música, generalmente un profesor es la que le indica y le da mucha mejoría al equilibrio porque como estás viendo acá en esta imagen, al estar parado sobre una sola pierna, la persona tiene que tener equilibrio, coordinación. Y otro de los beneficios es que evita la pérdida de la masa muscular. Eso es muy importante en la persona mayor de 50 años porque realmente ya está lo que nosotros llamamos, que en algún programa hablaremos de la sarcopenia. Sarcopenia es la pérdida de la masa muscular. Porque todas las personas, después yo creo que hay otro video que vamos a ver sobre spinning también, todas las personas hablan de osteoporosis, de osteopenia, osteoporosis, osteoporosis ya es común, ya es familiar, pero de sarcopenia no. Y es justamente la pérdida de la masa muscular que se produce con los años debido a la disminución justamente de las hormonas y del estímulo muscular. Claro. Entonces a esto apunta este sistema de descenso de peso y de fortalecimiento osteomuscular. ¿Es más agotador? ¿Es lo mismo? Solo que evita el impacto. Es un poquito más agotador porque justamente los profesores tienen la pauta de darlo no tan intensamente para producir fatiga en la persona. Como está normal todo el tiempo arriba de esa goma, por así decirlo, la persona va siguiendo un ritmo musical y hay momentos que el ritmo de la música desciende, incluso hay periodos después que se hacen fuera de la goma como a los abdominales, trabajo de elongación. Entonces la persona por momentos eleva su frecuencia cardíaca a niveles altos y por momentos trabaja en niveles bajos. Digamos, ¿es recomendable a personas mayores? Cualquier persona la puede hacer, pero sobre todo... Con excesivo peso, digamos. Con mucho peso. Puede ser una persona que tenga peso normal también porque a muchas personas el peso normal les gusta, les divierte, les parece más divertido por el nivel de la música y por la coordinación de hacer una clase convencional de otra actividad. Horacio, pero no hay magia, ¿no es que sale un vaporcito? ¿Qué es eléctrico? ¿Qué vibra? Justamente, viste que ya que mencionabas de vivir, las plataformas están cayendo en desuso porque la plataforma, la energía eléctrica es la que te hace vibrar. Acá no hay, o sea, el cuerpo se tiene que mover para quemar la grasa. La grasa se quema con movimiento, siempre lo decimos, y valga la reiteración. Y acá el cuerpo se mueve, entonces se mueven los brazos, también esa es la ventaja, que también trabaja en el tren superior, llamamos nosotros, trabaja en troncos, trabaja en antebrazos, brazos, columna, y siempre respetando de no tener impacto, que ahí está el secreto de esto. Horacio, tenemos una nota completita con incluso algunos ejemplos que habíamos pregrabado, así que bueno, te agradezco. En la próxima vamos a estar hablando de spinning. Porque hay chicas que también se prestaron muy bien para el spinning y que nos perdonan esta oportunidad, pero la semana que viene o la próxima haremos lo de spinning y justamente mostraremos los beneficios. Acá estamos en adelanto de lo que es una clase de spinning, ¿no? Estas serían las chicas que después vamos a hablar de esto, pero del sistema AVE, que es el que estábamos hablando, que es el sistema cardiovascular. Acá están un poco mezcladas las imágenes, ¿no? No, 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 este es el informe del sistema de spinning, Javi. Vamos a pasar el otro informe. Este lo vamos a dejar para después. Un adelanto nomás para que las chicas que tan gustosamente se colaboraron y querían ver este programa hoy. Están todas muy entrenadas, muy lindas, así que es un sistema más exigente. Este es el sistema cardiovascular de censo de peso. Fíjate cómo están trabajando justamente arriba de esa superficie y cómo se mueve esa superficie, eso va absorbiendo el impacto. Alto equilibrio. Ahí se nota, fíjate cómo están. Se das cuenta que si eso lo hiciésemos en una superficie dura, la persona al terminar la clase termina con dolores en las rodillas, en las caderas, en la columna. Y acá fíjate cómo están haciendo equilibrio. Esto le da mucho mayor coordinación. Y fíjate que hay personas muy jóvenes, hay niños, adolescentes, y hay personas de mayor edad. Entonces cualquier persona lo puede hacer. No es que sea... Equilibrio full, ¿eh? Equilibrio full, evidente, ¿verdad? Fíjate cómo están trabajando aquí, sobre todo elongando los músculos posteriores. Entonces, si se hace un trabajo, la clase normalmente dura de 45 a 60 minutos. Entonces, por el momento aquí la frecuencia cardíaca se eleva. Se eleva la frecuencia, entonces hay mayor gasto energético. Después hay un periodo de recuperación, se va bajando. Entonces es difícil que una persona termine agotada, porque se va respetando justamente los tiempos también. Por eso que no se le exige demasiado y se adecúa a cada persona. Vamos al informe. Gracias Horacio. Muy amable. No, no, no. Vamos al informe. No, no, no. Este trabajo físico que estamos viendo es el inicio de una clase que nosotros lo reutilizamos sistema cardiovascular. Porque en realidad lo que legramos es un gasto energético sobre una superficie que amortiva los golpes. Ideal para personas obesas, con sobrepeso y cualquier persona. Pero el beneficio es que se va trabajando siempre sobre una superficie que absorbe mucho el impacto. Y podés enfocar ahí la goma como va absorbiendo el impacto. Vemos que en aquella persona que está con más sobrepeso se nota más. Justamente la persona al saltar, hacer toda la actividad encima de una superficie, va amortiguando. No es lo mismo realizar esta actividad sobre una superficie dura como el piso, por más que sea un piso de madera. Acá la persona al saltar, amortigua su peso, gasta energía, no daña sus articulaciones. Y ayudando a esto con la música se siente como activada. De esta manera la frecuencia cardíaca se eleva. Y estamos quemando mucha grasa generalmente porque la frecuencia cardíaca va alta. También aquí se mueven mucho los brazos, aparte de las miembros inferiores. Entonces el movimiento es parejo. De piernas, brazos, tronco, cadera, hombre. Es muy beneficioso por el efecto de la música, lo que le da más energía, le da más optimismo a toda esta clase. Y la persona siente al final, lo igual que decíamos con la espina, siente más relajada. Y activaron sus grupos sanguíneos, sus grupos musculares, perdón, y su sistema cardio circulatorio. Y activaron sus grupos sanguíneos, sus grupos sanguíneos, sus grupos sanguíneos, sus grupos sanguíneos. superiores, inferiores aquí trabajamos mucho los glúteos y los músculos dorsales el beneficio es tremendo en las personas con sobrepeso normalmente una persona con sobrepeso obeso no puede realizar ningunos movimientos bruscos, laterales o saltar porque le repercute directamente en su columna vertebral, su cadera y su rodillo aquí el impacto no se sienta sobre las articulaciones porque este sistema de amortiguación hace que la resistencia sea mínima esto es muy bueno para lograr equilibrio nos da mucho trabajo sobre el estímulo propio exceptivo grupos musculares con trabajos abdominales sobre colchonetas trabajar grupos musculares que trabajaron pero con menor intensidad durante la clase del sistema cardiovascular aquí estamos moviendo las articulaciones de cadera y de rodillas sin impacto porque prácticamente las piernas están en el aire entonces no hay ningun impacto en ninguna articulación movilizamos tobillos músculos posteriores peroneos laterales gemelos aductores los músculos aductores del muslo son grupos musculares que normalmente se los ocupa muy poco justamente es frecuente los tirones y los desgarros en los deportivos en esta posición estamos recuperando el ritmo respiratorio elongando los músculos posteriores de la columna favoreciendo la recuperación cardiovascular estamos agregando los hombros músculos tríceps flexionando el brazo hacia atrás hacia la otra primero esté un hilo a otra derecha flexionando hacia atrás hacia el otro lado moviendo un aplauso un aplauso un aplauso primero me pareció muy divertida y segundo que trabajamos cada área de nuestro cuerpo divirtiéndonos con tranquilidad y también con mucho cuidado al principio pensamos que el rebote yo pensé que iba a ser bastante fuerte pero no es muy suave me sentí muy cómoda así que me encantó ay me parece hermosa la clase porque te eleva las endorfinas del organismo te da alegría al escuchar la música y a su vez trabajar todos los músculos del cuerpo todos los músculos del organismo para mantenerse en actividad para estar sano decía justamente cuando decían trabajar con usted que es importante porque no hay impacto sobre la articulación no, no se siente nada es algo suave que vas trabajando y realmente te divertís así que vale la pena y que te ayuda a adelgazar también yo no te ayudo a gastar muchas calorías perfecto estás contenta con esto sí, sí me encanta gracias a vos oración gracias a vos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!